No puedo limitarme a ignorarlo, Serin. Lo sé, es que no quiero que te marches. Sigo buscando a alguien que entregue mi mensaje a Sibi Espinonet. ¡Excelente! Dirígete al calabozo de Riften y habla con Sibi. Haz que te diga dónde están Escarcha y sus documentos de pedigrí. Y llévamelos a las afueras de Riften. Te pagaré bien por tu tiempo. No me siento cómodo en presencia de guardias ni barrotes. Y menos cuando otros trabajadores de la mina han sido encerrados. No, me reuniré contigo en las afueras. Ni idea, pero algo habrá hecho para enfurecer a Maven. Ningún guardia encerraría a un espino negro sin permiso de la anciana. Nos veremos en las afueras de la ciudad. Helgen, destruida por un dragón. Cuesta creerlo, ¿verdad? Eh, se supone que no puedes estar aquí. Solo asuntos oficiales. Disculpa entonces, culpa mía. Puedes continuar. Vaya, vaya, dichosos los ojos. Siempre tengo tiempo para bellas damas. Ah, déjame adivinar. ¿Quiere su caballo? Bueno, eso va a ser algo problemático. Yo no tengo, digamos literalmente, a Escarcha. Correcto, verás. Escarcha pertenece a la hacienda Espino Negro. Y técnicamente, todo lo que hay dentro de la hacienda, pertenece a mi madre, Maven. Mi plan era sacar al caballo de la posada y llevárselo a Letrus a los establos. Como es obvio, las cosas no salieron como estaba planeado. Aún así, no quiero enemistarme con Letrus. Te diré lo que haremos. Roba el caballo, llévaselo y podrás quedarte con la segunda parte del pago. Claro, aprovechate del tipo de la cárcel. Bien, vale. Supongo que puedo hacer que el trato te resulte más interesante. Como es obvio, aquí no tengo nada, pero... Tengo un zulo oculto en la posada. Y conseguí conservar la llave. Tómala. Vaya sorpresa. ¡No, basta! ¡Esto se acaba ahora! La victoria es tuya. ¡Merry! ¡Much! No, 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 no! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Much! ¡No, nada! ¡Much! ¡Vamos! 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 ¡Ja! ¡Lo has hecho! He de admitir que no estaba seguro de que lo consiguieras, pero sin duda te has ganado tu recompensa. Bien, tú ganas, coge el caballo y márchate. Gracias por ver el video.